La Secretaría de Salud Jalisco arrancó la aplicación de exámenes antidoping a los conductores del transporte público. Este operativo dio comienzo en la terminal de la Ruta 101 en la calle Epigmenio González, justo al cruce con Avenida 16 de Septiembre. Ahí, el secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez, destacó el buen ánimo y la cooperación de los conductores que este día fueron sometidos al dopaje. El secretario también solicitará a los empresarios transportistas que den facilidad para que los choferes a los que se les detecte algún problema de salud sean referidos a las unidades médicas y al Hospital General de Occidente, pues reconoce que la gran mayoría no cuenta con prestaciones. Mañana el operativo continuará con la participación de otras dependencias, así lo dijo el secretario. Los exámenes de antidoping detectan el uso de drogas médicas y las principales drogas ilegales como son la marihuana, cocaína. Además, se les hace un chequeo de presión arterial, evaluación de talla, peso y glucosa en la sangre. El secretario de Salud dijo que el 100% de los conductores analizados presentan sobrepeso y respecto a los resultados del antidoping, apuntó que estos tardarán unos días más. Carlos Mendoza, camarógrafo Eduardo González, Milenio Noticias.